Música Les platico un poco de la terapia asistida con delfines que es un método que está basado en la terapia cognitivo-conductual, en la terapia motivacional, en la terapia de juego y en la terapia ocupacional bueno, la terapia recibe a todo tipo de pacientes tenemos cualquier niño puede venir a la terapia no es, solo es necesario saber que pueden entrar al agua los cambios que más se notan en la terapia es en la calidad del sueño, en la atención en la autoestima que eso es el punto que trabajamos nosotros dentro del agua, trabajamos autoconfianza autoestima la independencia y fuera del agua también trabajamos diferentes actividades de arte trabajamos en diferentes actividades grupales que hacemos, buscamos que el paciente se involucre y así lograr mayor autoestima y mayor independencia y pues por ende mejoramos su calidad de vida, que es lo que siempre se busca en la rehabilitación en niños con capacidades diferentes como me sentí me sentí a relajado me sirvió más me sentí mucho bien es lo que siento yo es lo que me sirve a mi la terapia el equipo son profesionistas fisioterapeutas psicólogos, psicólogos clínicos médicos esto es todo lo estamos sustentando de una manera científica y por otro lado eso sin perder el sentido humano con nuestros pacientes y con los padres de los pacientes cuando llegan los pacientes todos estamos a la disposición y al servicio de ellos pues han vivido una experiencia inolvidable en primer lugar y en segundo lugar pues son los resultados que se llevan niños que han podido recuperar algún movimiento de sus piernas que han podido recuperar alguna de sus facultades en telemax muchas gracias muchas gracias